Hola a todos y todas los oyentes de Radio Atrio, somos Celia Gómez y Daniela Vargas, alumnas de Cuarto Diversificación del Ije Extremadura de Montijo, y hoy venimos a hablar del proyecto REBLEX, en el que hemos estado trabajando desde el inicio de curso, más concretamente, indagado sobre el tejido empresarial de Montijo y su comarca. En este capítulo 4 vamos a conocer a la empresa del garaje de Saúl. Oye Celia, ¿qué podrías contarme sobre el garaje de Saúl? En 2020, Saúl en la pandemia decidió montar su propio taller de reparación de motos, especializado en la marca Harley-Davidson, y ahora es conocido en Extremadura y a su local acuden clientes de la región de otros lugares como León, Valladolid, Salamanca o Bilbao. Celia, ¿y dónde está ubicado? Está ubicado en la calle Pablo Picasso 16, Montijo, Badajoz. Daniela, ¿y quién es Saúl? Saúl es un artista que desde pequeño imagina fantásticas motos customizadas con la estética de los años 50, 60 y 70. La mejor tarjeta de visita de Saúl es el trabajo bien hecho, su amabilidad a la hora de reparar motos, de customizarlas y hasta de fabricarlas desde casi cero. Celia, ¿y cómo realiza las motos Saúl? El artista piensa primero en su obra, la imagina en la cabeza, la contextualiza y da sentido. Y solo después, cuando ya está concedida en la teoría, se pone manos a la obra, hasta hacer la realidad. Daniela, ¿me podrías comentar algo más de este tema? Saúl confiesa que la mayor parte del tiempo que tarda en fabricar una nueva motocicleta o en customizarla, lo emplea pensando en el motivo a partir del cual introducirá las innovaciones. En la penúltima moto se inspiró en la estética de Halloween. Tiene toques fluorescentes que se iluminan por la noche. Celia, ¿y sabes si ha ganado algún premio Saúl? Saúl Gómez Hernández Montijano consiguió el tercer premio puesto en el citado Campeonato Nacional de España, presentando una moto prácticamente fabricada por él y customizada de una manera tan original, utilizando motivos relacionados con Halloween, que el jurado no pudo hacer otra cosa más que reconocer por una aminidad la genialidad del autor. Esperamos que este capítulo 4 del proyecto REVEX, del tejido empresarial de Montijo y su comarca, os haya servido para conocer mejor a la empresa El Garaje de Saúl. Sin más, daros gracias por escucharnos y nos despedimos. Daniela Vargas y Celia Gómez, alumnas de Cuarto de Diversificación del IE Extremadura de Montijo. ¡Gracias!